El Bernadette Routabán está en este partido sin quitos. ¿El arbitraje tuvo alguna influencia? ¿Dos pelotas paradas? ¿Un penal? No sé, no sé. Nosotros lo ganamos con un gol de penal. Y hoy nos convierte en un gol de penal. Son cuestiones de fútbol con los árbitros. No hay que meterse, que es caroca de su trabajo. Ojalá que sean finos y estén dispuestos a cobrar. Así que nos cobran en contra, a favor. Jugaron muy bien. El error a corregir no haberlo liquidado. Tuvieron varios... Tuvimos tres o cuatro situaciones igual que hubiesen ampliado la diferencia con un rival que estaba muerto. Gracias. Gracias.